¿Qué es el carácter cognitivo? Compartiendo con cada uno de ustedes algunos aspectos de carácter sentimental, de carácter cognitivo, les quiero pedir un minuto de silencio por la partida de una parte de nuestra plana docente y ejecutivos. A partido al oriente eterno, Miguel Tenorio, profesor de CPEA, gran investigador, a partido Luis González, discrector de nuestra Universidad Simón Bolívar, un extraordinario profesional del país. Y acaba de ir al oriente eterno otro gran amigo, que hasta hace poco era jefe del equipo de investigación en nuestra universidad. Ven ustedes cómo estaré emocionado que se producen lagunas en mi mente porque se confunde con mi dolor. Y con ello nuestro homenaje a todos los familiares, amigos, que dentro del marco de esta crisis sanitaria nos han adelantado. Tengamos el minuto de silencio, por favor. Gracias. Muchas gracias. También quiero que ustedes nos acompañen con sus vibraciones energéticas de carácter positivo y sus oraciones, para que todos aquellos que en las actuales circunstancias están pasando difíciles momentos, puedan tener el manto protector de nuestro divino hacedor y que salgan de ese trance. Uno de ellos está en emergencia, pero veo que ha seguido las conferencias. Yo estoy plenamente seguro que va a salir airoso de la situación en el que está. No solamente quiero pedirle que tengan presente en sus oraciones, sino a su vez invocarle a él que está escuchando fuerza, fortaleza. Porque la determinación mental se une con la energía superior y definitivamente camina donde la mente conectada con la energía del supremo avanza. Entremos al tema. Este nuestro congreso es el último que se hace dentro de 31 años en el que nuestra institución viene haciendo una educación de formación profesional, específicamente del área comercial en administración, contabilidad y secretariado, que no nos queremos quedar dentro de los intramuros de nuestra institución, sino penetrar hacia el tejido social y concentrar experiencias profesionales, talentos profesionales, investigadores, para que de acuerdo al diagnóstico de las necesidades educativas en el propósito de potencializar capacidades y competencias de quienes son nuestros exalumnos, de quienes son trabajadores y profesionales, puedan recepcionar como el día de ayer y el día de hoy, han recepcionado toda una batería de información. y de esa manera puedan desarrollar su trabajo con mayores niveles de calidad y hagan de nuestra sociedad unos decibeles mayores de los niveles en la competitividad. porque siempre lo he afirmado, los países son lo que los hombres hacen de ellas, las empresas son lo que los hombres hacen de ellas, el país será lo de cuánto o tanto estamos nosotros preparados para aportar del lugar donde estamos para alcanzar no sólo el desarrollo de la empresa, sino el desarrollo de nuestra sociedad. Porque cuando incrementamos nosotros nuestro nivel cognitivo, nuestro nivel de capacidades, de competencia, con plena seguridad vamos a tener lo que Amaya en el marco de su exposición hablaba, esto de actitud y actitud vamos a tener lo que los expositores en gran mayoría se han ocupado de lo que es el hombre y lo que el hombre necesita, lo que es la ciencia y lo que es la técnica, lo que son las metodologías para que se utilicen como estrategias dentro del marco del grupo social, empresarial, asociativo o en su defecto social o familiar en el marco en el que se desarrolla, como lo ha hecho muy bien Rosario Lourdes, Lartra Quiñones, dándonos tips, consejos metodológicos de cómo podemos nosotros desarrollar una interacción mucho más satisfactoria y contribuir a los momentos de alegría, de regocijo con todo lo que nos ha entregado, como todo lo nos ha entregado Enrique Cornejo en sus reflexiones, al cual invito a visitar su página en Youtube que tiene cerca de 320 comentarios sobre temas económicos, sociológicos, antropológicos, económicos, y es importante que la actitud esté caracterizada fundamentalmente del optimismo, del si se puede, del si vamos a avanzar y para ello como muy bien se ha transparentado y se transparenta en todo escenario donde hay niveles de razonabilidad, donde hay niveles de razonamiento, señores, se hace necesario la vigencia de lo que es la libertad, porque solamente la libertad que es que nosotros somos herederos de la libertad trabajada por los que trabajaron la independencia del Perú y hoy día el 28 de julio estaremos celebrando 200 años y queremos que estos 200 años se sigan ratificando lo que fue la vocación republicana de libertad, porque con libertad hay oportunidad para que el hombre pueda desarrollarse hasta donde su capacidad les da. Yo siempre he afirmado en la serie de estas reuniones porque cuando hay libertad hay voluntad, hay administración, hay compromiso de uno para ganarle al futuro, la educación es el mejor camino para podernos elevar culturalmente, educativamente, socialmente, educativamente, económicamente. Yo soy uno de esos resultados de la educación. Mi origen andino ha hecho que poco a poco con la ayuda del Señor podamos fundar, por ejemplo, esta institución hace 47 años con mucho sueño de que esta institución podría ser una trinchera en el que podamos reflexionar, podemos pensar y podamos aportar al desarrollo de la sociedad. y habiendo pasado 47 años vemos nosotros que cientos y miles de personas han pasado por estas aulas en las diferentes modalidades han incrementado sus niveles profesionales, sus niveles de competencias individuales y hoy día transitan por el camino del éxito después de haber seguido caminando en educación superior para alcanzar licenciatura, maestría, doctorado y honran a nuestra institución como líderes de la sociedad, como gerentes, directores, jefes de negocio, propietarios de negocio en diferentes niveles. Yo cuando viajo por el país y más de una vez entro a una oficina pública, cuando nadie me conoce siempre pregunto señorita secretaria usted donde estudió secretariado y me sorprende más de una vez cuando me dicen yo estudié en CPA ah, yo soy uno de los directivos de CPA ah, doctor ¿en qué lo puedo servir? Eso es la gran alegría de haber sembrado y ahora tener la satisfacción ya a los años mozos que uno va con camino a dejar como nos adelantaron pero hemos dejado obra y la obra esperamos que ustedes señores profesores ustedes señores participantes lo sigan incrementando y que las cosas vayan y crecen por eso en el marco de esta intervención de clausura quiero felicitar a los directivos de CPA por seguir organizando estos eventos que hoy iniciamos hace 31 años felicitar a los coordinadores a los asistentes que anónimamente están moviendo las cosas soy plenamente consciente que en este congreso estamos pocos porque es consecuencia de la fotografía que nosotros tenemos de una crisis de sanitaria de una crisis económica de una inestabilidad en el que nos encontramos pero lo que estamos nos vamos robustecidos sabiendo plenamente de que hemos ganado herramientas de carácter cognitivo para seguir avanzando en esa misma línea yo les comparto la decisión de la gerencia general y del directorio nosotros vamos a hacer el esfuerzo de revivir propel dentro lo que es el concepto de la educación dual que la ley indica ahora esto es complementación profesional para gente que trabaja estamos esperando las directivas del minedo pero hemos creado la dirección de educación continua que debe iniciar sus clases bajo el sistema virtual en el mes de mayo la última semana y que cosa es educación continua educación continua es un conjunto de proyectos de carácter educativo que tienen el propósito fundamental de contribuir a la potencialización de las capacidades y competencias el incremento de los conocimientos muchos de los expositores que están dentro del marco estoy plenamente seguro que serán profesores de esos cursos de esos seminarios de esos encuentros y estoy plenamente seguro de acá 10 días se convocará a una reunión Zoom con todas las coordinadoras de Propel en el Perú para presentar el catálogo de lo que vamos a hacer y utilizando la plataforma de nuestras amigas colaboradoras de Propel poder llegar a todo el Perú con educación continua tal manera lo que se viene conversando nosotros lo venimos practicando el momento que vive actualmente el mundo sigue es globalizado porque hasta la pandemia está globalizada hay avance de ciencia y de tecnología sí pero lo importante es que todo el conjunto de las personas de esta sociedad tengamos nosotros que poner hoy más que nunca en fuego nuestra imaginación y nuestra creatividad y ser muy positivos y con y ser con mucho con donor trabajar para seguir aportando mientras uno esté en este plano para que la sociedad y la población siga avanzando entonces espero yo la participación de todos ustedes los expositores dirigiendo uno de estos programas de estos cursos tratando de formar más competencias más capacidades incremento de conocimientos a fin de que todos los que participan en este trabajo siendo líderes sean más líderes y siendo más líderes sean poderosos líderes de su comunidad de su empresa de su trabajo de tal manera que cuando camine un exitoso en el marco de la sociedad se pregunte y se diga ¿dónde estudió este? a este estudió en CEPEA porque allí no solamente hacen el trabajo dentro de los intramuros sino salen al tejido social y siguen con sus egresados siguen con su comunidad educativa avanzando para nunca abandonarlos de tal manera mis queridos amigos en octubre desarrollaremos un congreso internacional convoco y los invito y los comprometo a que inviten que este histórico congreso que hacemos nosotros en octubre hay un equipo de profesionales que están investigando están reflexionando cuál ha de ser el menú de la currícula o el temario que sea de ofrecer porque siempre año tras año entregamos cosas nuevas y con expertos a nivel internacional que le dan el nivel y el talante correspondiente Jennifer que nos está apoyando desde Iquitos ella por ejemplo es una secretaria paradigmática que no ha querido hacer cursos ni programas de complementación ni de administración ni de contabilidad yo me especializo en secretariado porque yo soy secretario y en la persona de ella y en la persona de todas las secretarias presentes nuestro saludo no por el día yo digo el mes de la secretaria que es el mes de abril porque alguna vez siempre hemos afirmado que yo prefiero que siga la carrera profesional se siga llamando secretariado asistente no asistente de gerencia como iría medio acomplejadamente quieren llamarse hasta el ministerio de educación desapareció la carrera de secretariado dentro del catálogo de carreras profesionales pero veo que lo han restituido y nosotros una vez se abra la puerta de presentar nuevos ampliación de carreras profesionales debemos estar presentando para restituir en nuestra institución el programa de secretariado porque CPEA nació con el compromiso de ayudar a las secretarias y definitivamente en el contexto histórico que comenzamos las secretarias solo eran producto de la experiencia o el CNKP en ese entonces nosotros lo elevamos a nivel de educación superior y muchas secretarias y hoy día por complementación académica son licenciadas y muchas ya son magistras y algunas doctores ese es el camino y el aporte que ha hecho CPEA en su proceso histórico yo quiero compartir con ustedes para ir terminando el tema la satisfacción de que CPEA en el día de su 47 aniversario recibió la resolución 414 por el cual CPEA se le licenciaba y que cosa implica licenciamiento el licenciamiento es el procedimiento dentro de la nueva narrativa dentro la nueva narrativa educativa del mundo contemporáneo dentro de lo que es la nueva la nueva la nueva metodología que se ha establecido dentro de una tecnología para garantizar calidad que las instituciones deben de demostrar condiciones básicas de calidad expresados en su infraestructura equipamiento laboratorio factibilidad económica y fundamentalmente recursos humanos nuestra institución es uno del 5% de instituciones que a nivel de institutos tecnológicos hemos sido licenciados consecuentemente el licenciamiento nos prorroga a nosotros la autorización para estar 5 años al cual en los 5 años se hará una auto evaluación comparto con ustedes también el tema de que el equipo directivo nuestras carreras profesionales que tenemos no nos vamos no nos hemos contentado de que solamente estén licenciados sino hemos iniciado el proceso de acreditación correspondiente que cosa es el proceso de acreditación el proceso de acreditación le dará a CPEA los niveles internacionales unido esto a educación a distancia educación dual educación continua nuestra institución tendrá la oportunidad de que de poder tener alumnos desde el Japón desde Rusia desde Oceanía a Australia utilizando los medios virtuales yo para finalizar les quiero decir que al momento de clausurar este evento ratifico las ideas fundacionales de CPEA que CPEA fue fundado por maestros con la intención de servir y permanecemos en el mismo camino CPEA no es un consorcio pensando feliciamente o sustentado por un mundo por el mundo financiero donde el afán es el lucro donde el afán es felicio no acá somos un ejército de corazones de maestro que quiere servir y ha venido sirviendo al país eso nos diferencia de los demás pero este ejército de hombres bien intencionados que son sus maestros y que se expresa en las características de su precio el profesor que trabaja en CPEA gana el 50% de lo que gana en la institución fenicia o sustentada con el mundo estrictamente rentista o ganancioso pero también nosotros cobramos el 50% de las pensiones porque nosotros tenemos un compromiso de carácter espiritual y eso es el que nos da vida el compromiso de carácter espiritual es que hay que vibrar con el hombre para el hombre y el desarrollo del hombre eso es nuestra filosofía de trabajo por eso al momento de finalizar agradezco a los expositores agradezco en la persona del director general Wilder Calderón Galvez en la persona de Luis Calderón Castro de Fidel de Elian Calle de Kelly que está trabajando de todos ellos el agradecimiento de la gerencia por haber hecho posible este evento y estoy plenamente seguro que ustedes que han participado en este evento que participaron en el evento de enero en el evento de febrero van a seguir participando en las conferencias mensuales que gratuitamente hace CPEA que están a cargo siempre de expertos bien siempre dentro de esa misma filosofía tengan el orgullo de trabajar en CPEA y tengan el orgullo de estar bajo el manto de carácter energético de una institución que se fortalece y crece espiritualmente en su afán de servir con estos sentimientos y estas expresiones declaramos clausurado esperando verlos a ustedes en las conferencias en los próximos congresos y en toda afán que hace CPEA para servir a la sociedad y que ustedes sean los portavoces de lo que nosotros venimos haciendo porque como nosotros no tenemos capitales no tenemos para financiar medios por televisión ni espejos biselados ni pisos de mármol solamente tenemos corazones fibra y voluntad para servir pero si servir con calidad para ganar la competitividad muchas gracias declaramos clausurado LV gracias gracias gracias